Saludos a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar de la resistencia. ¿Estáis preparados para empezar? Pues vamos a por ello. La resistencia es la capacidad psíquica y física para realizar actividades de larga duración resistiendo a la fatiga. Pero, ¿sabes qué es la fatiga? Pues es la falta de energía que te impide continuar realizando una actividad física. Para combatirla solo hay una forma, entrenando la resistencia. ¿Por qué es tan importante la resistencia? Mira, en tu vida cotidiana la resistencia es básica para cualquier trabajo que se prolongue en el tiempo, sea o no sea deportivo. Cualquier profesión que requiera esfuerzo físico, un albañil, un pintor, un agricultor, un mecánico u otras, va a necesitar una buena dosis de resistencia. Por otro lado está tu vida deportiva. Es prácticamente necesaria la resistencia en todas las especialidades, en unas de forma más directa, como las carreras de fondo, ciclismo, natación, fútbol, baloncesto, tenis. En otras, como base para aguantar el entrenamiento necesario, como por ejemplo en los saltos, en los lanzamientos, en gimnasia, etc. Así pues, consideramos la resistencia como una cualidad física básica para realizar la mayor parte de las actividades y de esfuerzos. Se trata de una capacidad que mejora fácilmente con el entrenamiento, siempre que se trabaje de forma correcta. Ahora vamos a hablarte de los tipos de resistencia. Por un lado está la resistencia aeróbica, que es la capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de intensidad baja o media durante un largo periodo de tiempo con suficiente aporte de oxígeno. Por otro lado, tenemos la resistencia anaeróbica, que es la capacidad de realizar y prolongar un esfuerzo de elevada intensidad sin el aporte suficiente de oxígeno. Desde un punto de vista orientado a la mejora de la salud, nos interesa trabajar la resistencia aeróbica, utilizando por ejemplo actividades como andar, correr, nadar, montar en bici, patinar, remar... Seguro que se te ocurren muchas más, que actúan sobre grandes grupos musculares, produciendo importantes beneficios sobre nuestro organismo. A continuación, vamos a darte unos consejos o unos trucos, si quieres, para regular el entrenamiento de la resistencia. En primer lugar, aprende a tomarte el pulso y entender las modificaciones del mismo. Para medir las pulsaciones, utiliza tus dedos índice y corazón presionando sobre la arteria radial o carótida, es decir, en la muñeca o el cuello. Tu frecuencia cardíaca al hacer ejercicio estará entre tu frecuencia cardíaca en reposo y tu frecuencia cardíaca máxima, que se calcula restando 220 menos tu edad. Cuenta los latidos en periodos de 15, 6 o 10 segundos y después multiplica por 4, 6 o 10. Utilizamos este truco para no tener que contar las pulsaciones durante un minuto, ¿vale? La práctica de resistencia aeróbica de al menos 3 días semanales durante 30-40 minutos aseguran el correcto funcionamiento de tu sistema cardiovascular y respiratorio, mejorando tu salud. Y además, aportan una importante sensación de bienestar, pues favorecen la producción de endorfinas, que son las hormonas que generan un estado de placer y tranquilidad cuando se realiza una actividad física. Finalmente, y para terminar este vídeo, ¿qué hacemos para evaluar la resistencia? Existen muchos test para medir esta capacidad, aunque ya sabes que estos son los que utilizamos. Respecto a la resistencia aeróbica, usamos el test de la Kursnavet y el test de Cooper. Respecto a la resistencia aeróbica, utilizamos el test de Burbit. Bien, ahora ya puedes empezar a mejorar tu resistencia. Solo te queda ponerte en acción. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete al canal para recibir las notificaciones de los próximos. Saludos a todos. Adiós.